La aloba. Ya veréis, también muy sencillito, hielos muy fáciles de hacer. Hoy nos vamos con lo fácil. Le voy a echar dos cuñitas de piña, una por ahí y otra por aquí. Dos cuñitas de piña. ¿Qué nos lleva? Jugo de piña, un jugo de piña, 60 mililitros, 30 y 30, 60 mililitros de jugo de piña. Un jarabe de azúcar, 30 mililitros de jarabe de azúcar, simple. Una parte de azúcar, una parte de agua. Un jugo de limón o de lima, 30 mililitros. Ahí ajustando, 30 mililitros. Y nos vamos con un fernet, que le vamos a echar de fernet, 30 mililitros de fernet. Este es muy suavito, muy rico. Agua con gas. Y rellenar. Y una cucharadita. Le dais un venerito. Y nos queda espectacular. En un momento nos hemos hecho un trago divino. La loba. Nos vamos a hacer el tequila fish. Súper fácil, ¿eh? En una copa. Echáis unos hielos. Este es muy facilito. Estos cócteles rápidos que se hacen en un momento. Vamos a echarle. Vamos a meterle ya una rodaja de pomelo o toronja, ¿vale? Ahí. Este, esta rodaja le da un toque espectacular. Tequila. Un tequila blanco. 50 mililitros de tequila blanco. 30 y 20. De 50 mililitros. Un agua con gas. Una soda. Agua con gas. Rellenáis. Usad un agua buena, ¿eh? La que os guste a vosotros. Mirad. Ahí con gas. Ahí vamos a darle. Ahí. Y queda la fish. Este es un trago refrescante. Es el habilito de hacer. Una vueltecita. No nos hace falta darle mucho aire. Y nos queda un cóctel espectacular. Y muy sencillo. Nos vamos a ir con el trago rosita. ¿Cómo está este trago? Espectacular. Espectacular. Hielos. Le voy a meter dos rodajas de naranja. Dos medias lunas de naranjita. Por aquí y por ahí. Jugo de pomelo. Le voy a echar 15 mililitros. Pomelo o toronja. Está sin filtrar, ¿eh? Si lo queréis filtrar, lo filtráis. A mí me gusta más así. Jugo de pomelo. 15 mililitros. Nos vamos con un aperol. Que le vamos a echar 60 mililitros de aperol. 30. Y 30. 60 de aperol. Más cositas. Un refresco de toronja o pomelo. El que vendan en vuestro país. Llenamos. Fijaros qué pinta tiene. Espectacular, ¿eh? Tiene una pinta genial. Mezcláis. Y ahí tenéis. Muy facilito este trago rosita. Ginger 43. Vamos a poner. Llenitos. Muy facilito también. Ahí. Vamos a coger. Manzanita. Manzanita por ahí. Esto vamos a quitarlo. Licor 43. 45 mililitros de licor. 43. 30. Y 15. 45. Mirad qué facilito. Un ginger beer. Que es un refresco de jengibre. Si no tenéis, pues bueno, usar un ginger ale. Que es más fácil a lo mejor de encontrar. Ven. Rellenamos. A mí me gusta la bebida un pelín más. Muy poquito. Así me gusta. Mezcláis un poquito. Y esto está, esto tan sencillo. Está divino. Pero divino, ¿eh? Ahí. Muy bien, Barman. Muy bien. Ahí tenéis. Ginger 43. Vamos a hacer el black. Voy a utilizar un caramelo de estos de azúcar. De estos que se llama de carbón. Le va a dar un toque, un toquecito dulce. Un toquecito muy, muy rico. Parece una locura, pero no, no es ni una locura. Está riquísimo. Mirad. Un trocito. Lo echáis dentro de la copa. Y le vamos a echar de vodka 60 mililitros. Que vamos a dejarlo unos minutos. ¿Veis? Se va deshaciendo. Ahí no dejar con el oceito negro. Lo podéis dejar que se deshaga completamente. O si queréis sacar algún trocito o moverlo y girarlo ahí, girándolo. ¿Veis? Y ya lo termináis de deshacer. Ya como a vosotros os dé la gana. Y lo deshacemos. Añadimos hielo. Rapidito, rapidito de hacer. Una bebida de coco. Un refresco de coco. Lo que tengáis ahí a vuestro alcance. Le echáis una mezcla. Esta bebida tiene trocitos de coco y no tiene gas. Así que lo rematamos con un golpecito de agua con gas. Para darle la burbuja. Mirad. Qué sencillito. Y está muy rico, ¿eh? Muy rico. Es un poco locura, pero está muy rico. Un golpecito. Y ahí tenéis. El black. Vamos con el ciervo. Venga. En la copa. Lleguitos. Que esté muy frío el hielo ese. Va a estar caliente, joder. Jugo de limón. O de lima. 15 mililitros. De juguito de limón. O de lima. Nos vamos a ir con un jarabe de azúcar. Nos lleva. Le voy a echar una cucharadita. Nada más, ¿eh? Un poquito. Vale. Una cucharadita. Un golpecito. Una cucharadita de jarabe de azúcar. Ay, muy bien, Barmanírez. Estás muy, muy tranquilito. Jagger. Jagger Meister. El licor. 45 mililitros de jagger. 30 mililitros. 15 mililitros. 45 mililitros. Un ginger ale. Un ginger ale. Ginger ale. Ginger ale. Rellenamos. Y removemos con un golpecito. Y ponemos una ramita de canela. ¿Vale? Así es para decorar. Una ramita de canela. Y ahí tenéis el ciervo. Espectacular. ¡Gracias! NETIL